Amigos míos, tenemos un nuevo proyecto, una nueva pecerita, aquí vamos a meter algunos nuevos ejemplares, algunos nuevos cíclios, algunos nuevos habitantes de una pecera. Ya ven que acá tenemos todos estos pequeñuelos, pues vamos a separarlos, vamos a ponerlos en un nuevo hábitat para que ellos estén muchísimo mejor. Y vamos a hacer algunas adecuaciones a esta pequeña, se ve, ¿verdad? Se ve bonita, con su tamparita, yo digo que es aproximadamente de unos 100 litros, y pues vamos a ver qué resulta de esta pequeña pecera, la vamos a adecuar, la vamos a poner por este lado, voy a ponerle 100 litros, vamos a ver dónde la podemos colocar, pero esperemos que esté acentado, esperemos un segundo, amigos. Para eso, amigos, también tenemos nuevos habitantes, nuevos cíclidos, cíclido rojo, cíclido kenji, azul y un buen amigo caramelo. Ahorita los vamos a meter, vamos a ver qué gestos hacen, yo espero que estén excelentemente bien, estos vienen de un acuario casero, me los regaló un amigo, entonces pues vamos a meterlos acá. Y también, aparte de estos, compramos un pequeño betá, un betilla, es un ola de corona, o corona, o algo así, es un bellísimo templar. Vamos a meterlo en el nuevo hábitat, a ver qué tal sale, amigos, sale. Bueno, en un momento los veo, les sigo hoy informando, amigos, nuevos habitantes. Amigos, estos aquí los vamos a poner, unos momentos para que se aclimaten, agarren buena condición, no tengan ningún problema, y vamos a ver qué tal resulta, miren, ese. Ups, ya no veo a mi, a mi delfín, oh, bueno, en un momento los vamos a estar buscando. En un momento les sigo informando, amigos. Este betá lo vamos a poner acá, que se aclimate con los demás, con los tranquilos, bueno, mientras acondicionamos la otra pecera, ¿no? Para que él viva ahí. Ahorita nada más vamos a meter al bet ahí, vamos a acondicionar la pecera, vamos a hacerla que se vea muy chula, muy guapa. ¿Sale, amigos? Entonces, por el momento va a estar ahí unos segundos, para que se aclimate, y ya después lo pasamos al otro lado, ¿sale? Amigos, miren, así se ve encendida, parece que puede ser que fue una buena compra, o no sé, pero pues se ve que está chula, se ve que está agradable, tiene una luz interesante, ahorita vamos a ver que no tenga filtraciones, pero es aproximadamente de un metro por 35 de alto, por 20 de ancho, al parecer es una pecera normal, no muy grande, aproximadamente 80 litros, pero puede ser que sea una pecera bastante, bastante interesante para poder meter unos nuevos pecesillos, ¿no? vamos a ver qué sale, la vamos a lavar, la vamos a dejar al 100, para que podamos meter unos arreglos, déjenme, me voy a dar una limpiadita, y ahorita los veo, amigos, yo creo que la vamos a poner aquí un ratito, vamos a ver si esta mesa aguanta, esperamos que sí, a ver si no, de repente se va para allá o no sé, esperemos si sí aguante la mesa, digo, no, realmente no es una pecera muy grande, pareciera, pero en realidad es muy delgadita, es muy delgadita, solo son 25 centímetros, entonces, realmente no es muy muy grande, y pues vamos a ver, yo espero que la mesa aguante, esperemos que sí, y pues vamos a ver, vamos a tenerla que poner, a cómo se dice, a que se aclimate, bueno, no que se aclimate, que se, ay, cómo se llama esto, se me fue el nombre ahorita, ay, ay, bueno, a que pasen sus 40 días, perdón, ahorita se me fue el nombre, pero, este, pues aquí vamos a meter nuevos peces, nuevos ejemplares, a ver cuáles se nos ocurre meter, tal vez molis, tal vez peces ángeles, no lo sé, hay que ver cuáles podemos meter, ¿sale? vamos a ver cómo sigue, ahorita le sigo un poco, amigos, antes de rellenar la pecera, pues nos fuimos por un poco de gravilla, para echarle, unos cuantos litrillos, unos cuantos kilillos, perdón, nos fuimos a minchuca, por unos pecesillos también, tenemos un, una desafortunada, situación con los demás peces, y pues bueno, tuvimos que ir a traer unos ciclidos, unos ciclidos pequeñitos, nos dieron 7 por 100, entonces estuvo, más o menos decente, no muy mal, compramos unas carpas, unas carpillas, ahorita las vamos a soltar, y una carpa grande, no está tan grande, pero me gustó, dicen que es una carpa cometa, está bonita, la vamos a soltar, a ver que sale, las vamos a dividir así, aquí donde estaban los cíclidos, voy a poner las carpas, aquí donde están los japoneses con carpas, vamos a quitar todas las carpas, las vamos a pasar aquí abajo, y por allá, ya que la donde vieron la pecera, pues vamos a poner todos los, todos los cíclidos, bueno amigos, ahorita les sigo informando, amigos, aquí es a donde vamos a meter a los cíclidos, ya la, ya vacíenla, la arenilla, la gravilla, aquí les vamos a meter, creo que está bonita, vamos a ver que tal, que tal queda, miren, miren sus apagadorcillos, bastante coquetos, esperemos que, ahorita el agua está turbia, porque no le he puesto ninguna cabeza, ahorita le voy a poner una cabeza de poder, para que estén mejor, y vamos a ver que tal queda, amigos, pero la verdad, se ve bien, parece que está chula, esperemos que, se adapten, y que queden al 100, les sigo informando amigos, y, 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 Gracias por ver el video.